Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Campana Noticias cumplió 9 años. El primer portal de noticias de la ciudad cumplió 9 años. Luego de casi una década, se consolidó como una de las fuentes informativas con su estilo personal y distendido. Ha pasado mucho tiempo y siempre que uno cumple años, desde lo personal y en este caso desde el medio, es una buena oportunidad para hacer balances, para mirar hacia atrás y recordar los comienzos con solamente dos personas, siendo la primera agencia de noticias digital de la ciudad. Presentaron el ProSANE 2018. Se presentó el programa de salud escolar destinado a alumnos de primero a sexto año del nivel primario. Se realizan diversos controles integrales de salud de los chicos y se completa el calendario de vacunas. Estamos agradecidos que a través de las inspectoras de educación primaria, de la rama de psicología y de la rama especial, han tenido una buena convocatoria para poder aclarar todas las dudas que presentaron los directivos y los docentes también. Disponiendo recursos profesionales de los centros de salud, en este caso, para hacer evaluaciones integrales en los chicos. Y estamos, de manera, digamos, año a año, estamos pasando, están pasando todos los chicos por una evaluación integral. Semana del síndrome de Down. Del 19 al 25 de marzo, se celebra la Semana por la Concientización de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down. El 23, el Grupo de Padres Viajeros de ASDRA brindará una charla abierta a la comunidad en el Teatro Pedro Barbero. Este año se celebra a partir del 19 de marzo y hasta el 25 de marzo. Y, en el marco de esta semana, es que vamos a tener dos actividades. Una actividad va a ser la del 23 de marzo, donde van a venir los padres del Grupo Papás Viajeros de ASDRA. Actividades en la Casa Esperanza. Integrantes del Grupo Esperanza presentaron la agenda de actividades previstas para este año. La sede central de los talleres será la Casa Esperanza, con distintas propuestas para toda la comunidad. Empezamos un nuevo año con una alegría inmensa, una emoción enorme. Como todos los años, a pesar que hace ya 16 años que comenzamos siempre. Nosotros nuestras expectativas siempre se van logrando, ¿no es cierto? Siempre se van... Tenemos muchos profesionales que nos ayudan, tenemos las empresas, ya estamos en contacto. Es lo primero que hicimos para ponernos en contacto con las empresas, porque sabemos que son los que nos respaldan. Dálmine enfrenta a Ferro de visitante. El delantero Violeta, Jorge Córdoba, analizó la situación actual del plantel. Además, adelantó cómo se preparan para lo que resta del torneo. A lo mejor nosotros no estamos en el pico de lo que podemos dar dentro de la cancha, pero bueno, estamos entrenando para volver a llegar a eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo enfrentamos este fin de semana, Ferro. Vecinos reclaman por la falta de regador. Integrantes del bloque PJ Unidad Ciudadana recorrieron los barrios Las Praderas, La Lucila y La Josefa. Acompañaron el reclamo de los vecinos que necesitan más presencia de regadores para las calles de tierra. Por la queja que tienen los vecinos con respecto al estado de las calles, y con tantos días de no lluvia, las calles se han llenado de polvo y la verdad que es una situación dramática. En este momento el estado no les está brindando el famoso regador. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Ruta 9, kilómetro 74-100. Campana.